El sitio web de la empresa puede ser la principal referencia de tu negocio en un escenario de expansión internacional. Pero también podrías estar interesado o interesada en aumentar el tráfico web y no hay mejor forma de hacerlo que atrayendo tráfico de otros países, particularmente de países que hablan en otros idiomas. Puedes ver en este gráfico que el idioma español representa el 7,9% del idioma usado en Internet y el chino es el idioma más usado en Internet en todo el mundo. Y la suma del inglés y el chino es casi el 45% del total. Más allá de que puedas analizar tendencias globales o específicas de cada país siguiendo el plan de internacionalización de tu empresa, sería perfecto poder posicionar tu marca en países cuyo idioma es hablado por millones de personas. Mi nombre es Eduardo Paz Lloveras y en este vídeo voy a explicar cómo crear, o en su caso adaptar, el sitio web de tu empresa para exportar bienes o servicios o generar tráfico internacional para vender online a otros países o simplemente generar más ingresos a través de pago por clics o ventas de afiliados. Básicamente voy a hablar sobre cómo generar tráfico web desde otros países y en otros idiomas. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón rojo que tienes por aquí y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable y alcanzar influencia digital a través de sistemas como ERP, CRM, Business Intelligence, tecnologías emergentes o disruptivas, marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital en los que hablo normalmente en este canal de YouTube. ¿Cómo crear o adaptar el sitio web de tu empresa para exportar o generar tráfico internacional? Como antes dije, la idea es generar tráfico desde otros idiomas y desde otros países. He dividido esta presentación en dos partes. Por un lado, consejos muy genéricos y por otro lado, consejos técnicos muy concretos. Pero creo que el último consejo es el mejor de todos. Es la clave para la atracción de tráfico segmentado por país y por idioma. Consejos genéricos. Primero, traducción o localización de contenidos. Evalúa los costes y beneficios de la traducción del sitio web a tu idioma objetivo. En Estados Unidos de América se habla inglés, pero también se habla español. España tiene cinco lenguas oficiales, que son el castellano, el catalán, el gallego, el euskera y el aranés. Pero también hay mucha población que habla inglés, francés, alemán o portugués. En general, hay una enorme correlación entre la confianza y el idioma. Entre el comercio y el idioma. Entre el negocio y el idioma. Para sustentar esta opinión me gustaría ofrecerte algunas estadísticas. Una investigación de Harvard Business Review dice que el 72,1% de los consumidores pasa la mayor parte o todo su tiempo navegando en sitios web escritos en su propio idioma. Para el 72,4% de los consumidores sería probable que realicen una compra si la información está en su propio idioma. Una encuesta de la Comisión Europea sobre preferencias de idioma entre usuarios de la Unión dice que ante la posibilidad de elegir el idioma, 9 de cada 10 usuarios de internet europeos siempre visitarán el sitio web en su propio idioma. Casi uno de cada cinco europeos, el 19%, nunca navega en internet en un idioma que no sea el propio. Y el 42% nunca compra productos o servicios en otros idiomas. Sin duda, la traducción, o mejor aún, la localización, es el paso más importante que puedes dar para atraer tráfico y clientes potenciales a tu sitio web. Traducción consiste en pasar texto o voz de una lengua a otra. Y localización es la adaptación del mensaje a la idiosincrasia o a la cultura del país. Segundo, posicionamiento natural u orgánico, SEO, del sitio web. Otra forma de generar tráfico es mediante el posicionamiento web orgánico o natural, lo que se llama el SEO, que es el trabajo de optimizar la información que contiene un sitio web para que aparezca en las principales posiciones en los buscadores mediante el uso de diversas tácticas como crear contenidos de calidad, relevante, actualizado, cuidar la experiencia de navegación en el sitio web, establecer estrategias de link building, etc. Tercero, posicionamiento inorgánico en lengua nativa. El posicionamiento inorgánico consiste en pagar por tener un posicionamiento competitivo dentro de los motores de búsqueda. Campañas de pago por click, campañas de publicidad contextual, campañas de publicidad en las redes sociales, etc. Cuarto, email marketing. Consiste en la captación de datos de clientes potenciales y prospectos para crear y nutrir la base de datos. Y a partir de allí, el envío de newsletters o correos electrónicos personalizados en idioma y formalidades propias del público objetivo. Quinto, utiliza Google Trends para seleccionar países. Lo puedes usar para identificar y seleccionar los países que ocupan los puestos más altos para las búsquedas de tus palabras clave. Sexto, contenido nuevo y localizado desde el primer día. No recicles los artículos que actualmente tienes en tu sitio web traduciéndolos al nuevo idioma. Crea contenidos nuevos para cada mercado teniendo en cuenta su cultura y sus preferencias. Séptimo, chatbots multilingües en los sitios web. Los chatbots basados en inteligencia artificial no solo te ayudarán a resolver problemas, sino también a comprender mejor los nuevos mercados objetivos. Y sobre todo, a reducir contacto personal y fricciones allí donde tienes poco o ningún recurso operativo. Ahora te daré algunos consejos técnicos. Octavo, extensión para el dominio del país o ccTLD. El ccTLD es el dominio de nivel superior de código de país. Simplemente es el nivel más alto en la jerarquía del sistema de nombres de dominios. Es lo que llamamos la extensión del dominio. Por ejemplo, .es España, .br Brasil, .mx México, .cn China, .uk Reino Unido. Google recomienda que cuando un sitio web es multiregional, se establezca un sitio web para cada país. El ccTLD le indica a Google que un sitio web está dirigido a un país específico. Noveno, configuración del Search Console. Si tu sitio web tiene subdominios con países específicos, por ejemplo, es.dominio.com o directorios, por ejemplo, dominio.com.es, tienes que configurar la segmentación geográfica en Google Search Console. Décimo, geotagging. Hay evidencias de que Google da preferencias a las páginas que se encuentran geolocalizadas en un lugar relativamente próximo al IP del usuario. Y también a los dominios alojados en un servidor de internet de un determinado país. Esto significa que si quieres tener tráfico de China, no estaría mal crear un sitio web en un servidor en China bajo dominio.cn. Décimo primero, moneda y dirección de la página web. Hay elementos clave que ayudan a Google a determinar la relevancia geo de una página. Por ejemplo, si el sitio incluye moneda local, direcciones, números de teléfono de determinado país. Si Google encuentra un producto cuyo precio es 800 yuan, la dirección de Pekín y un teléfono de Pekín, Google podría pensar que esa página es de China. Décimo segundo, metaetiqueta de idiomas en sitios multiregionales. Está claro que Google determina el idioma en un sitio web mediante inteligencia artificial. Y ya no hace falta incluir metaetiquetas de idioma en el sitio web. Pero si creas contenido en un mismo idioma en sitios multiregionales, hay que decírselo a Google a través de metaetiquetas. Décimo tercero, etiquetas hreflang. El mercado de idiomas hreflang es un elemento imprescindible para el SEO internacional. Es una etiqueta de idiomas que permite a Google comprender las diferencias de versiones entre páginas web que están escritas en distintos idiomas. Permite al buscador entender el enfoque geográfico de las páginas mostrándole al usuario la versión marcada según la geolocalización y su idioma. Existen tres formas de implementar el hreflang en una web, o como elemento de enlace HTML, o como una etiqueta en la sección hit o cabecera de una página web, o dentro del archivo XML del sitemap. Aquí puedes ver cómo se utiliza el hreflang como elemento de enlace HTML. Señale el código en la sección hit de cada página, de esta forma, donde X es el código ISO del idioma y país. En este ejemplo, puedes ver cómo se utiliza el hreflang como header HTTP. Se trata de una etiqueta para un sitio web de Estados Unidos, con una versión web en español y otra en inglés. De esta forma, te analizarás tráfico perfectamente segmentado por idioma o por país hacia tus sitios web. Muy bien, hasta aquí este breve análisis sobre cómo aumentar el tráfico web internacional para exportar, para realizar ventas a través de e-commerce, o para monetizar tu sitio web. Si te ha parecido interesante, no dudes en darle un like a este vídeo. Y te invito a que te suscribas a este canal, que lo puedes hacer en un segundo. Y si activas la campanita, YouTube te notificará cada vez que publico un nuevo vídeo. Me gustaría leer tu opinión sobre este tema. Lo puedes hacer aquí abajo, en la zona de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recibe un afectuoso saludo.